Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con muchísimo gusto desde el estudio Excelencia. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta de estar aquí pensando en programas que les resulten interesantes y pues hoy les compartimos que es cumpleaños de mi mamá. Así es, de nuestra mamá. Es su cumpleaños y en pleno Día del Cartero, ¿no? En pleno Día del Cartero. Felicidades a todos los que se encargan de distribuir pues la información de todos. Las cartas que bueno, ya se usan cada vez menos, pero información importante y que hacen una linda labor. Así es, Nelly. Y agradecemos a Nanis del Roble que está aquí presente y Lu Victoriano que dice saludos desde Texcoco. Un fuerte abrazo para ti, Lu. Tiene tiempo que no te podíamos saludar aquí en vivo. Y amigos, hoy el tema, el tema con la doctora Nelly Canseco, 10 alimentos para combatir la grasa corporal. Oye, qué buen tema, Nelly, porque como mexicanos, ¿quién no quiere combatir la grasa corporal? Y hay cantidad de alimentos deliciosos en nuestra gastronomía, pero que están llenos de grasa. Entonces, de pronto, si andamos excedidos y bueno, hay que atacar eso, ¿no? Y fíjate que quise hacer este programa porque me ha tocado escuchar radioscuchas y pacientes y amigos y familiares que de repente pues ya están en la mentalidad del Guadalupe Reyes, ¿no? Que no ha terminado y nunca terminó desde el año pasado. Sí, es que es el Reyes Guadalupe, ¿no? Sí, ya está. En vez de Guadalupe Reyes. Y que están diciendo, bueno, pues ya en enero veré que hago para bajar de peso. Oye, además como que se ha vuelto algo de, por ejemplo, desde como Día de Muertos y las roscas de, digo, el pan de muerto que es muy rico, dices, pues de aquí hasta la rosca de Reyes, vámonos a subir y tendido. No, deja tú la rosca a los tamales del 2 de febrero y de ahí para adelante. También. Entonces, bueno, pensando en esto, la verdad es que la grasa tiene muchas consecuencias y lo que es evidente pues es la lonquita que nos sale. Y que van pasando los años y ya no te es tan fácil comer mal y quedarte bien. A lo que me refiero es que pues de repente tus hábitos no son los mejores, pero no te ves tan mal. Y porque no te ves tan mal, crees que estás bien por dentro. Y la grasa puede estar por ahí sin que tú lo sepas. Porque pues hay dos tipos de grasas principales. La grasa que se ve en la lonjita, que esa es la grasa subcutánea, que pues si se ve fea, ¿no? Se hacen pues estas llantitas que puede estar desde el cuello en algunas personas, los brazos, la papada. Puede ser en el vientre, puede ser en la parte de la espalda baja. Y depende también nuestra complexión y constitución corporal, pues tenemos diferentes complexiones, ¿no? Está la que es como manzana o está la que es como pera. En los hombres es mucho más común en el vientre. Pero me ha tocado escuchar recientemente incluso pues varones que se ven bien de peso, que a lo mejor sí tienen un poquito de sobrepeso, no muy notorio. Pero que cuando van a hacerse un examen físico, que es súper, súper importante y que pues ese sería un buen regalo en estas épocas. Me refiero a que nos estamos acercando a la Navidad, pues pensar en terminar bien el año en cuanto a nuestra salud y por lo menos supervisar y explorar cómo andamos, no confiarnos. Pues de repente nos vamos a hacer un examen. Fíjate, uno de mis amigos fue al examen del club, que para poderte dejar entrar cada año tienes que renovar este examen. Y es un examen muy escueto, no te creas que es profundo. Nada más es ver tu oxigenación, tus palpitaciones del corazón, tu pulso, tu ritmo cardíaco y bueno, en general ven tu piel y que no haya ninguna otra complicación. Presión arterial y listo. Con eso una doctora mandó a un amigo a hacerse un chequeo médico. ¿Y qué le pidió? ¿O sea, un estudio más de colesterol o de qué? Sí, de un estudio de sangre más exhaustivo. Porque tenía la presión súper alta y él no se había dado cuenta. Y esto es súper peligroso, imagínate. Hombre, es delicadísimo. Y más en una ciudad como la Ciudad de México, que además la altura es mucho más de peso. Y que la contaminación, aunque no nos lo digan, realmente puede empeorar estas condiciones. Y mira, hay tantas cosas que de verdad oímos en redes sociales y la marcha de ayer, que pues súper auténtica y bien cimentada, porque pues es gente que está diciendo, a ver a mí por qué no me preguntaron y la consulta que fue falsa. Sí, claro. Y además la consulta que está en un marco fuera de la ley, ¿no? Y por los que viven en Texcoco, por ahí Lu Victoriano y demás, nos pueden decir, pero donde se iba a construir el aeropuerto no había lago. Estaba seco hace miles de años. Hombre, oye, lo que han hecho de memes de eso, que dices, qué vergüenza y qué pena. Y quién sabe dónde está Santa Lucía. Yo platicé, fíjate, con un amigo mío que es ingeniero. Me encantó su punto de vista porque dijo que había más complicaciones urbanas, y un urbanista también nos puede decir de esto, para llegar a Santa Lucía y luego comunicar tres aeropuertos genera mucha más contaminación que tener el de Texcoco. Entonces hay que ver todas las implicaciones antes de pelearnos. Claro, y te puedo dar un ejemplo sin ser ingeniero, que es muy auténtico y de verdad es impresionante. Si tú has ido a Aguascalientes, ves cómo es una ciudad que hicieron anillos. Y entonces tiene varios anillos que está muy bien planeada, que de alguna forma puedes ir más o menos a buen tiempo de un lado a otro. Bueno, cuando se hace mal una planeación urbana, llámese la Ciudad de México, quitamos los ríos, los entubamos, el viaducto. Fue eso, Río de la Piedad. Ok, sale. ¿Y qué pasó? No, pues dos carriles. No, bueno, ahora tres carriles. Los coches casi iban pegando espejo con espejo. Pero además, ¿qué tenemos? Pues vialidades parchadas por toda la ciudad. Y a mí algo que me duele mucho de ese aeropuerto en el día es decir, hagamos un aeropuerto en otro lugar donde no va a servir ni para cinco años. Porque de aquí hay que quedar a hecho Santa Lucía. A largo plazo, por eso te digo. Van a ser cinco años. Y luego ya cinco años después hay que cambiarlo porque está totalmente rebasado y pasa su capacidad máxima. Es la falta de planeación urbana a largo plazo. Entonces, a mí me gusta la mentalidad de abundancia. Y creo que aunque no comparto casi nada de lo del actual gobierno que todavía no sale, de muchas cosas y propuestas y los robos y la corrupción y por supuesto que estoy en contra y molesto, yo creo que más que mucha gente al respecto, no comparto con ellos nada de eso, pero creo que por lo menos se planteó hacer un buen aeropuerto que le iba a dar mucha más vida, muchos más años. Pues qué tristeza que tengamos que regresar a la etapa de las cavernas, que tengamos que regresar a algo donde, pues sea el seguir parchando este bello México y más hacerlo crecer. Y a lo que iba. Estamos muy ocupados en el aeropuerto y en el lago y lo que sea. Y ayer mi mamá y yo andábamos en Tlalpan y se oyen cohetes todos los fines de semana. Y las dos comentábamos, ¿por qué no prohíben los cohetes? Se supone que sí están prohibidos, es un lío, ¿no? No, en todos los pueblos, digo, donde yo vivo es un pueblo y ahí hay cohetes. En todos lados hay cohetes, no solo la contaminación auditiva, sino la contaminación ambiental. Y no deberían de ser porque en esta ciudad ya estamos topados de contaminación. Entonces, bueno, hay muchas cosas que analizar, no es el tema del programa, pero a lo que voy con esto es que hay que ver siempre el panorama amplio y ver todos los aristas para tomar decisiones atinadas. Y volviendo al caso de este amigo que se fue a checar y que traía la presión alta, pues sí se espantó un poquito. No, ¿y cómo no se dio cuenta? ¡Qué bárbaro! No, fíjate, ni se sentía mal o a lo mejor tenía por ahí un dolor de cabeza que no peló, no le hizo caso. Sí, pero no debe haber sido ni muy intenso ni muy recurrente porque no lo notaba para asociarlo o relacionarlo. Pues se fue a checar al médico, traía la presión alta ya medicado y es joven, a tener 40 años. Es una etapa difícil para tener presión alta. Sí, y entonces resulta que tiene hígado graso y justamente el hígado graso es por la grasa visceral. La grasa subcutánea es la que está en el exterior y la grasa visceral es la que rodea los órganos y esa es la más peligrosa. Y aunque tú te veas más o menos bien, es obvio que no puedes tener un peso ideal. A lo mejor tienes unos kilitos de más, pero dos, tres kilos. Pero esos dos, tres kilos pueden ser grasa en tu cuerpo que está acumulada y que está siendo conservada de manera que rodea los órganos. Y esto la hace súper, súper peligrosa porque es la que intoxica tu hígado, es la que puede intoxicar tu corazón, es la que puede interpecer tus funciones circulatorias, es la que te sube la presión. Y ahorita vamos a ver todas las implicaciones. Y todo esto lo puedes traer aunque no tengas una obesidad impresionante. Exacto. Que eso es lo más alarmante. Eso es lo que quiero recalcar. Es obvio que quien tenga ya la enfermedad de obesidad, porque si es una enfermedad, pues ya no hay más. O sea, sospeche y asegúrese de hacerse sus estudios. Claro, para checar además, ¿cómo te puedes checar la grasa visceral? Hay un ultrasonido del hígado y ahí ven si tienes hígado graso, pero el perfil de lípidos, la química sanguínea, la biometría hemática, tus exámenes de laboratorio son súper importantes para que lo cheques. Y pues sí es importante mantener un peso saludable y no decir, bueno, ya viene la Navidad, hombre, ya voy a subir 5 kilos, ya para qué ahorita me cuido. O pensé subir 5 kilos y subes 15, 10 o 20. Yo creo que sería muy importante entender que la grasa que se acumula en el vientre es la más peligrosa. Por eso, pues ya no se oye tanto, pero hubo una época en la que el sector salud decía que te midieras hombres y mujeres y que dependiendo de tu circunferencia era el riesgo que tenías. Entonces los hombres no deben de pasar de 90 y las mujeres no deben de pasar de 80. Más o menos es el rango de 70, 80 las mujeres. ¿Centímetros o qué es eso? Sí, centímetros. Sí, no kilos. No, claro. Centímetros. Entonces, bueno, pues esto nos habla, es un gran indicador de cómo tenemos la que puede ser obesidad abdominal. O sea, tú no puedes, puede ser que no tengas obesidad, pero sí la tengas en el abdomen, que es la cantidad de grasa que acumulas. Hay básculas también, por ejemplo, la que yo ocupo, sí te dice la cantidad de grasa que tienes en el cuerpo. Eso es un gran indicador. Los niveles de grasa son un poquito más altos en las mujeres y es normal que en los hombres. Pero cuando está más allá de los grados adecuados, entonces ya se vuelve una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque la grasa visceral está relacionada con estos factores que voy a mencionar. La resistencia a la insulina, que es el preámbulo a la diabetes tipo 2, está relacionada con los triglicéridos altos. Y a veces hay personas que me ha impresionado. Llegan con triglicéridos de 400, de 200. Imagínate el peligro que está su corazón. Tenemos un amigo en común que estaba muy joven y traía un tema así. Imagínate, no el riesgo. Puede ser un ataque al corazón fulminante y de ahí no sales, ¿no? Es delicadísimo y además te voy a decir qué sucede con muchas personas que han detectado tener algo así. Es que se preocupan mucho un tiempo, lo toman aparentemente con una gran seriedad, pero de repente, te voy a decir, por ejemplo, este amigo, a los seis meses y al año le dije, ¿ya te hiciste estudios? No. No, imagínate. Y por qué no te los haces. ¿Para qué? No quiero saber. Vivo mucho más tranquilo así. Y entonces la van y se le dije, oye, no te carcone esa incertidumbre. No, no se estaba cuidando. Si se cuida, bueno. Llegó un momento que se echaba una pizza diario. No, no, no. Entera, él solo. Dices, chin, cuidado, ¿no? Otros factores relacionados son los triglicéridos. Bueno, ya dijimos los triglicéridos, el colesterol alto y el colesterol bueno bajo, que ese es otro peligro enorme para un ataque al corazón fulminante, la presión arterial alta, problemas de sueño, que puede ser insomnio o puede ser la apnea, que es cuando empezamos con problemas de respiración, que se nos corta la respiración y no podemos dormir profundamente y entonces no tenemos un sueño reparador. Y esto genera cortisol, también aumenta los niveles de colesterol y, bueno, tiene otras implicaciones. Entonces, una inflamación crónica y constante en todo el cuerpo, desequilibrios hormonales en las mujeres súper, súper común, que desde ahí, pues, se exacerbe una menopausia o que de repente tengan trastornos de la menstruación previos a la menopausia y, bueno, lo que les decía, el hígado graso, que es más grave de lo que se piensa y que como no da síntomas, pues, lo puedes tener sin ni siquiera imaginarte que por ahí lo tienes presente. Qué fuerte, oye. Volvemos después de una pausa. Mira esa idea. Sí. Salud no es lo que dicen de ella, es la forma en cómo se manifiesta en nosotros. Ariel, saludos hasta Santa Cruz, California. Y Ananda Clau también, hola, saludos lindos angelitos. Saludos, Ariel. Un abrazo para ti, Ananda Clau. Y Patricia Osorio, saludos, Nelly Gerardo, Nancy, Beatriz González. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx. O bien, escríbenos a la dirección electrónica, epersonal, arroba, excelenciapersonal.org.mx. Amigos, aquí platicando con la doctora Nelly Canseco acerca de 10 alimentos para combatir la grasa corporal. Todavía no entramos con el primero, pero estamos en el preámbulo, en la introducción, Nelly. Y pues qué importante cuidarnos y hacernos revisiones periódicas para saber que estamos bien, que estamos saludables. Y sobre todo esto que nos advertías, ¿no? Si no podemos detectar el hígado graso, ¡puf! Qué delicado porque podemos seguir teniendo pésimos hábitos alimenticios y no nos van a traer buenas consecuencias. Así es. De ahí puede empezar todo, todos estos malestares. Y claro que hablando de nuestros hábitos, obviamente hacer ejercicio es algo que nos va a beneficiar muchísimo. Sí ayuda, fíjate, a bajar el colesterol, a mejorar la frecuencia cardíaca. Aquí la recomendación es que si sospechas que tienes esto, bueno, pues hazte tus estudios, ve a tu médico. Pero a la par puedes comenzar, si es que no lo haces, con ejercicios que sean de frecuencia paulatina. O sea, no que sea muy repentino y que lo hagas, no sé, correr. Si nunca has estado acostumbrado a correr, no es recomendable. Es poquito a poco, vas agarrando condición y también le vas dando condición a tu corazón para que no haya un peligro. Claro, si no te expones a un peligro mucho mayor. Exactamente. Entonces tienes que hacer ejercicio paulatinamente si es que has sido sedentario muchos años de tu vida. Y pues lo puedes ir haciendo, empezar con 20 minutos, la siguiente semana 25, hacer intervalos para que no sea extenuante, que lo hemos dicho aquí. Haces 5 minutos más veloz, con mayor frecuencia cardíaca y 10 más tranquilos y otra vez 5 y así, ¿no? Y seguro, mira, el cuerpo es tan maravilloso que cuando se trata de hábitos nos vamos adaptando. No, porque no se vale decir, no hombre, yo ya tengo 40, nunca he hecho ejercicio, mejor ya no. Me sigo así. No, nunca es tarde. O sea, tenemos personas de 60 años que empiezan a correr maratones, pero se van preparando. Y además lo importante, Nelly, de que la gente se siente mucho mejor cuando empieza a hacer ejercicio y va notando su cuerpo que reacciona mejor, libera mejor las toxinas. En fin, muchas cosas que nos has insistido a lo largo ya de muchos años. Bueno, el primer alimento es súper importante, lo hemos recomendado en excelencia personal por años y años y son las grasas saludables, específicamente los ácidos grasos omega 3. Estas grasas son maravillosas, digamos que son grasas amigables, porque, bueno, suena un poco paradójico, como si estamos hablando de grasa y me vas a dar más grasa. O sea, esta grasa va a nutrir el colesterol bueno y te va a dar una protección, un escudo protector para tu cerebro, para tu estado de ánimo, para defenderte del cortisol, que es lo que producimos cuando estamos estresados, y para evitar que acumules el colesterol malo. Entonces, mientras más grasa buena tengas, menos colesterol malo. ¿Y quién lo necesita? Todos, desde los niños pequeñitos. Esto lo recalco porque hemos mencionado que hay historias tristes como la de este niño de 10 años que descanse en paz, 10, 11 años, que sus papás no sabían que tenía hígado graso, traía la presión alta, y haciendo ejercicio justamente, pues por una muy mala alimentación, le dio un paro fulminante y ni siquiera llegó al hospital. Y además era un niño que ya estaba obeso. Tenía obesidad. Entonces, pues aquí hay que ser súper responsables de nuestro cuerpo, y si tenemos hijos, pues también somos responsables de nuestros hijos y de lo que les damos de comer. Exacto. Entonces, vale muchísimo la pena darles omega desde que son pequeñitos. Es más, las mamás que están pensando en tener hijos, a tomar omega antes del embarazo, durante el embarazo, en la lactancia, y se les puede dar a los niños. O sea, el primero, el omega 3. Fíjate que Ruth Mora nos dice, el omega 4 es bueno para personas que padecen presión alta, y para la tiroides, ¿qué recomiendas tomar? Los ácidos grasos omega 3. Omega 3. Y hay programas que hemos hecho sobre la tiroides, donde hay una explicación mucho más específica. Yo le invito a que se meta a la página de Excelencia Personal, .org.mx, diagonal radio, y ahí podrá encontrar estos dos programas muy interesantes acerca de la tiroides, o si no, a su vez, puede entrar a YouTube, al canal de Excelencia Personal. Ahí ya están subidos esos dos programas, junto con muchos otros que estamos agregando a ese canal. Y pues vale la pena suscribirse y republicar toda esta información, si creen que es de su agrado. Como nos lo dice Elena Soto, que dice, hola, me encanta el programa. Muchas gracias. Bueno, pues les digo, son súper importantes los ácidos grasos omega 3. Tan es así que la Asociación Americana del Corazón recomienda comer pescado, específicamente los que más omega tienen, con regularidad. O sea, no una vez al año ni una vez al mes, sino lo más seguido que se pueda. Sí, o sea, se puede por lo menos dos veces a la semana, tres, sería lo ideal. Oye, no puedo tantas, pues una, aunque sea. Aunque sea una y además complementar. Oye, y me gustaría, perdón. Pues tenemos aquí la ventaja de que hay un complemento que está libre de toxinas, porque también ese es el otro riesgo. Estar comiendo pescado que esté lleno de mercurio o de aguas contaminadas, no es la mejor recomendación. Aún así, fíjate que es más el beneficio que el riesgo, ¿eh? Claro. Pero en este caso, en el uso de complementos, sabemos que hay miles de marcas, miles de opciones, desde el mercado hasta las farmacias, hasta las tiendas, bueno, en todos lados. Sí, hasta fuera del metro, pues. Sí, en todos lados se oye el omega. Sí, pero recomendar uno que sea realmente puro y de excelente calidad, pues es el que hemos tomado nosotros por 18 años. Así es. Y es una cápsula tan pequeñita que yo se las doy a mis hijos. Entonces es muy fácil que la tomen, fácil de deglutirse, y pues en este caso, quien ya esté sospechando de esto, una cápsula no va a ser suficiente. Tendrán que tomar más de tres al día. Sí, pero ahí la enorme ventaja, Nelly, es que el que tenemos, aparte de ser de excelente y extraordinaria calidad y probado por nosotros, porque llevamos años tomándolo, además, pues tiene el enorme beneficio que los botes traen 90. Entonces, si te tomas tres diarios, pues te dura todo un mes, ¿no? Todo un mes. Si se tomas una diaria para los niños, pues te va a durar tres meses. Claro. Y la otra ventaja es también quienes prefieran, hay quien dice, oye, mi hijo no puede pasar una capsulita y demás, y no está muy acostumbrado a ello. Pero, bueno, también tenemos los probióticos que también traen omega. Y que se pueden tomar las dos cosas. Se pueden tomar la cápsula y el gel. Así es. En el caso del gel, ahorita, más adelante voy a decir por qué es importante tener los probióticos, pero con un omega que es de muy fácil absorción, o sea… Y además con sabor a uva para el de niños, ¿no? Y que ayuda desde el sistema nervioso, como ya dijimos, al corazón, las articulaciones, todo el organismo en general, y uno de los beneficios de los ácidos grasos omega 3 es contrarrestar los efectos de la inflamación. Y la inflamación viene por estrés, la inflamación viene por, pues, las toxinas que le metemos al cuerpo, y entonces de repente ya es demasiada toxina, poca la defensa, el omega es un escudo para defenderlos. Protector. Y muy importante, Nelly, también te quiero hacer esta pregunta. Decías, el tema de triglicéridos, colesterol alto y colesterol bueno, bajo. ¿Y qué sucede con el omega? Justamente ayuda a subir el colesterol bueno, bajar el colesterol malo y bajar los triglicéridos. Entonces vas de la mano, ¿no? Aunque los triglicéridos sí los baja, pero si tú sigues comiendo chatarra, va a ser bien difícil. O sea, ahí sí tenemos que hacer cambios en la dieta. Por supuesto. Porque los triglicéridos altos tienen que ver con dos cosas, estrés y dieta. Ahí es más específico. Entonces tiene que ver con el consumo de azúcares, harinas, galletas, pastas, panes, triglicéridos altos. Claro, directamente. El segundo alimento son las nueces, que a mí me fascinan. De verdad es que es algo que debemos de tener cerca. A mí me encantan. Y es un excelente refrigerio para los niños. Pero también los señores que se van a trabajar, pues llévense su topper o su bolsita con nueces diferentes. Porque en la gama diferentes de nueces, pues vamos a tener diferentes vitaminas y minerales. Y son súper completas. También tienen grasas buenas. Nos ayudan justamente a deshacernos de la grasa visceral. Fíjate. Son grasas. ¿Cómo? Porque igual son escudo protector. ¿Y cuáles son las que más recomiendas? Nulten el cerebro. Todas. O sea, podemos comer unos días almendras, otros días nueces de la India. Pocas porque esas... O nueces de... Las macadamias. Las macadamias. Las nueces de castilla, que también son súper nutritivas. Riquísimas. Diferentes, ¿no? Las semillas, el girasol. Y cómo dices, si te pescas así como que un puñito de diferentes, pues todavía mejor, ¿no? Exacto. Y con eso queda responder a la pregunta de Ariel Sumano, que decía, ¿cuáles son tus alimentos excepto el pescado con más omega 3, no? Pues el que más tiene es el pescado. Claro. Por eso estas están en segundo lugar. Pero ahí ya tienes una respuesta. Pero es una opción también. Por supuesto. Las nueces, almendras, cacahuates en menor cantidad, no garapiñados, ni endulzados, ni caramelizados, ni japoneses, sino naturalitos. Bueno, y japoneses poquito. No, no japoneses. Digo, a mí también me gustan. Son buenísimos. Pero cuando estamos hablando de beneficios, no porque es un carbohidrato y son lo que le ponen. Y si ya comes mucho del otro lado de carbohidratos y harinas y demás, pues ¿pa' qué te lo comes en ese? Ya entendí. Perfecto. Entonces, vamos a una pausa y le seguimos. Excelente. La salud no es un estado de ánimo, es un estilo de vida. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal arroba excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en el programa platicando con la doctora Nelly Canseco y ya dio los primeros dos alimentos. Entonces, el omega-3, pescado principalmente, sería el primero, y el segundo las nueces, Nelly. Bueno, y en las nueces, es que hay mucha información, espero que nos dé tiempo, pero bueno, les quiero platicar. Se hizo un estudio de la revista de nutrición en donde se usó, fíjense nada más que amplia muestra, 14.000 participantes. Y fue un estudio longitudinal, que quiere decir que fue por muchos años. Lo que querían ver era la relación que tenía el consumo de nueces y la obesidad. Y fíjense qué maravilla, lo que se encontró es que se logró reducir la circunferencia del vientre, que es justamente donde se acumula esta grasa abdominal y visceral, cuando estaban comiendo nueces. Ándale. Entonces, claro, esto no quiere decir ya me voy por mis tres kilos de nueces. Sí, tampoco en exceso, como nos decías. Y me como uno diario. Exacto. Tiene que ser en pequeñas cantidades. Habitualmente. Porque tienen fibra, tienen vitamina E, tienen muchos nutrientes, tienen grasas maravillosas, y sobre todo magnesio y selenio, que son dos minerales que requerimos muchísimo para deshacernos del estrés y para defendernos de las enfermedades. O sea, que por todos lados tienen mucho beneficio. Por ejemplo, de nueces de Brasil, cuatro o cinco, listo. Con eso. Suficiente para que tengas los nutrientes. Sí, entonces si compras un kilo, pues te puede durar bastante tiempo. Exactamente. Bien. Y tienen muchísimos antioxidantes que también nos defienden de los radicales libres, que son las toxinas que hay en el ambiente, son los químicos del ambiente, los contaminantes que decíamos al principio, pues las nueces te ayudan también a defenderte. Bien. Luego tenemos otro alimento, que son los lácteos, que son pasteurizados, pero que son libres de hormonas, libres de químicos. Fíjate que en algunos lugares de México se está usando la leche de cabra, justamente porque es más natural. ¿Por qué? Pero sabe bien diferente. No le hagas. Pues tú que eres bien lechoso. No, ya no es lechoso. Prolecche. Ándale, sí, sí, sí. No le voy a platicar el chiste de Gerardo cuando era chiquito, pero bueno. Ah, es muy bueno. Lo puedes decir a mí, me da igual, ¿eh? No pasa nada. Aquí estamos para ventilarnos. Es que Gerardo siempre ha sido muy consumidor de leche y entonces decía que tenía las manos muy blancas. ¿Por qué? No, no. Mi abuelita llegaba y me preguntaba, ¿por qué estás tan blanco, Gerardo? Yo le decía, porque tomo mucha leche. Tomo mucha leche. Porque era un niño de cuatro años, ¿no? Claro. Pero siempre ha sido adicto a la leche, ya no tanto, ¿verdad? No, fíjate que ya le bajé muchísimo a la ingesta de leche, ¿eh? Bueno, bueno. Y hago bien, creo. Los quesos de cabra son más libres de hormonas y de toxinas. Excelente. La leche de cabra también. Entonces, bueno, podríamos probarla, pero si no es así, conseguir un queso de rancho, alimentos que estén libres de toxinas, que no le han metido las hormonas, donde las vacas viven más felices. Oye, ¿y cómo puedo darme cuenta de eso? Porque digo, a la hora de que lo quieras comprar, si lo compras en frente de quien sea, hasta en el súper, te van a decir, no, si lleves este es el mejor, y te van a decir que sí, trae todo lo que tú quieras. En el súper es donde menos hay. Ok. Por eso te digo, ¿a dónde lo puedo conseguir, no? O sea, si dices tú, pues ve al ranchito, ve al lugar específico, pues quien tenga la posibilidad, listo. En los lugares donde haya alimentos orgánicos, donde conozcamos a los que lo producen. Eso es muy importante. Oye, ¿y no hay alguna marca comercial que tenga estos cuidados? Es que de marcas no tanto. No. De marcas no tanto. Pero bueno, en las tiendas orgánicas sí, nada más que ahí va a ser mucho más caro. Pero por ejemplo, ahora que fuimos a Michoacán, pues el queso que compramos de rancho ni marca tiene. Y entonces sabes que está libre de toxinas, ¿me entiendes? Y ahí es donde hay que apoyarnos, apoyarnos, perdón, también los productores y consumidores mexicanos. Saber en los lugares donde vivimos, buscar quiénes son los que lo fabrican y comprarles a ellos, ¿no? Bien, entonces ese sería el tercer alimento. Y aquí entran los probióticos. Los probióticos son estas bacterias buenas que necesitamos para, que sigue siendo el punto número tres, para pues ayudarnos a desintoxicarnos. Y si lo que estamos diciendo es que hay que favorecer la eliminación de esta grasa visceral, los probióticos van a cumplir esa función. Ayudarnos a liberarnos. Y fíjate que la maravilla es que nosotros tenemos algunos que son específicos. Es lo que te iba a decir, porque que sepa es la adecuada, ¿no? Bueno, el primero para desintoxicar. O sea, el verde que tenemos en oficinas de excelencia personal, que es desintoxicar. Que son las bacterias rhamnosos para desintoxicar. Pero tenemos una en específico que viene acompañada con otros antioxidantes de la granada y los arándanos, que también ayuda a bajar el colesterol malo. Es lo que te iba a decir, porque además SNL está siendo un producto sin igual, que tiene de verdad un auge impresionante y las personas que lo toman, inmediatamente puedes notar que vas y orinas más, que salen toxinas del organismo que ni sabías que tenías, pero sí se siente uno de otra forma. O sea, sí notas un cambio impresionante con ese producto. Y la enorme ventaja, pues, de que tiene las dos patentes, que trae muchísimo respaldo científico, de manera que no es ahí un experimento lo que nos estamos probando. O sea, no es algo que te dieron porque a ver si esto más esto funciona, sino es algo completamente protocolizado que cumple lo que promete. Así es. Y pues para quienes tengan también la presión alta, atiéndanse, sigan las recomendaciones médicas, pero desintoxicarse es algo que les va a ayudar muchísimo. Hay que tomar mucha agua, que también es importante, pero en el uso de los probióticos, pues estamos ayudando a los tejidos a repararse. Y aquí, entre paréntesis, les digo, ¿por qué los lácteos que no estén, más bien que sean libres de hormonas? Porque ahí vamos a estar obteniendo la proteína, que es súper importante, que también tiene un efecto termogénico, te ayuda a quemar un 15 o 20% de las calorías que comes cuando es proteína pura, cuando no hay hormonas, cuando no hay toxinas, cuando no son reses asesinadas brutalmente, porque si no ahí te estás echando todo el cortisol más que tú produces. Sí, toda la adrenalina a la hora de morir, ¿no? Por eso es importante. Y esto hace la diferencia. Cuando tú comes proteínas de buena calidad, de buena fuente, reduces el hambre y no te tienes que a ti borrar de comida, 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 para llenarte, ¿no? Entonces, pues eso es súper importante. Oye, y también me parece importante y conveniente comentarles a toda nuestra amable audiencia, si quieren adquirir estos probióticos, los tenemos ahorita en una gran promoción en oficinas de excelencia personal, entonces pueden llamar, comunicarse. Por aquí nos preguntaba Rosy Sandoval, que dónde consigo los ácidos grasos omega-3 y los de mejor calidad, y los probióticos y todo lo que está mencionando Nelly. Sí, pues muy sencillo, comuníquense a los teléfonos de excelencia personal. El teléfono es 56-82-75-00. Ya quedó publicado en el Facebook de Excelencia Personal, para que ahí puedan encontrar este teléfono y contactarnos, y pues pregunten por todas las promociones que tenemos. Así es. Vale la pena. El cuarto alimento, se los digo después de la pausa. Perfecto, volvemos. Quien te habla de salud, no le creas por sus palabras, sino por su estado físico y de ánimo. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica, e-personal arroba excelenciapersonal.org.mx Amigos, aquí platicando con la doctora Nelly Canseco, 10 alimentos para combatir la grasa corporal, y vamos directamente al número 4, Nelly. El número 4 son las proteínas. Aquí específicamente, pues necesitamos comer de diferentes fuentes de proteína, pero de la más pura. Y en este sentido, por eso deseamos de los lácteos que no sean llenos de hormonas. El pescado también es proteína, el pollo, pues, hijo, yo tengo mis reservas por la forma en la que los están criando. De repente tienen más toxinas que nutrientes, pero bueno, pues hay que buscar igual de granjita, el huevo de granja también que es proteína. Y la proteína que tenemos en polvo es maravillosa porque te aporta, pues, grandes cantidades de proteínas y te sirve muchísimo para deshacerte de la grasa visceral. La proteína es la que se va a convertir en músculo. Y algo bien común cuando hay mucha grasa visceral es que no hay masa muscular. Entonces, para que haya más masa muscular y menos grasa visceral, necesitamos comer más proteína. La malteada o el polvo de proteína que tenemos es una excelente opción. Nelly, importante además decir que con un gran sabor. Es muy rica. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Y te ayuda, si pretendes bajar esos kilos de más, prepararte para el maratón. Guadalupe Reyes lo puedes hacer con la proteína. Anticiparlo. Te ayuda a reducir los antojos. Te reduce el hambre. Ok, eso es muy bueno. Me encanta porque si te sientes satisfecho, o sea, te la tomas y si te sientes bien por un largo tiempo, te baja la presión arterial, te ayuda a construir masa muscular, no hay rebote, ¿no? Tiene muchas bondades. Y también regula la absorción de los carbohidratos. Aunada a esta proteína en polvo, tenemos también una proteína que viene con un probiótico. Esta la pueden tomar porque hay específica para niños y específica para adultos. Entonces, puedes tomar las dos, la que viene con el probiótico que igual te va a desintoxicar porque también trae el rhamnosus, la misma cepa de bacterias buenas, pero con 9 gramos de proteína en el caso del gel. Entonces, mira, qué maravilla. O sea, lo tienes, lo absorbes inmediatamente. Exacto. En el caso de los niños, les va a ayudar a su crecimiento, a su desarrollo físico, a su estatura, a su desempeño físico también y mental. En el caso de los adultos, a convertir en masa muscular. Hombre, es una maravilla. Muy buena opción. Y además con la importancia en el de que tiene un gran sabor. Y a mí me gusta mucho resaltar eso porque a veces escuchamos de cosas muy sanas, pero que de pronto los niños, los adultos, nadie se las quiere comer. Sí, que es guácala. Claro, y cuando sabe delicioso, tiene un excelente sabor. O sea, yo a mis hijos se los tengo que esconder porque llegan y me empiezan a decir, yo quiero el del omega, papá, dame el del omega y yo quiero el de uva. Y que los niños son súper inteligentes, pero bueno, en el caso de la proteína no sabe a uva. Claro, ese es de otro sabor. Y uno de mis hijos llega del entrenamiento, abre el refrigerador, se echa su... En la mañana se echa la de polvo. Claro. Y después del entrenamiento se echa el gel. El gel. Y el gel en ese caso es sabor plátano. Y está sabrosísimo, ¿eh? O sea, de verdad, yo a veces quiero quitarles a mis hijos los de los niños. La proteína de niños, imagínate. Con la maravilla que aunque se lo tomen hoy, el probiótico se queda por semanas. Exacto. Ahí se va formando esta colonia de bacterias buenas para defenderte y la proteína inmediatamente pasa al torrente sanguíneo y se absorbe en forma de músculo. Claro, te lo garantiza. Bueno, el quinto alimento, que ya hemos hablado en otros programas, pero lo recalco hoy porque hay mucha información contradictoria y la verdad es que el aceite de coco sí es benéfico para la salud. Es de las grasas buenas, que son de cadena media, y esto quiere decir que se van a convertir en el cuerpo en energía. Cuando tú tomas aceite de coco va a ser energía, que no es un aceite que te intoxique como los otros aceites refinados. Entonces sí lo puedes utilizar para cocinar y que por el contrario a lo que se cree, el aceite de coco contrarresta la grasa abdominal, la grasa visceral, esa que decíamos que es tan peligrosa. Así que se puede usar para cocinar, para hornear, para los smoothies, cuando hacemos un buen licuado, en el mismo licuado de proteína le puedes poner un poquito de aceite de coco y lo haces todavía más nutritivo o lo puedes hacer con leche de coco cuando se trata de los niños y más nutritivo es y que ofrece beneficios maravillosos para tu salud. Y fíjense que el aceite de coco también es bueno para matar las bacterias malas. O sea, es como un antiséptico. Exacto, para empezar desde la boca, ¿no? Entonces, si te lo pones desde la boca, tiene ácidos que ayudan a matar virus y bacterias que cuando empiezas a hacer una buena digestión no permiten que se alojen en tu cuerpo, no les van a dar cabida. También te baja el colesterol malo, te ayuda a reducir la inflamación y tiene muchas otras bondades. Uy, están buenísimos esos beneficios. Y se ha encontrado que cuando tomas aceite de coco también ayudas a la salud digestiva, a la salud intestinal. Entonces, si quieres vivir más años, si quieres vivir mejor, el aceite de coco te puede ayudar muchísimo. Excelente opción. Al sexto vamos, Nelly. Y por último, te reduce el riesgo de diabetes y te baja el apetito. Ándale. Así que por eso. O sea, que si eres una persona que de pronto sientes muchísimo apetito, pues ahí tienes una gran opción para poderlo disminuir inteligentemente. Sí, nada más aquí, Gerardo, hay que recordar que si tenemos un hambre descontrolada y muy impulsiva y nuestra forma de comer no es ordenada, también hay que revisar la parte emocional. Porque eso nos puede estar haciendo comer, comer, comer para llenar vacíos que la comida no te va a llenar. Claro. Pero que tristemente, pues a veces es la salida falsa. Y entonces a veces sí hay que o buscar ayuda o pues también aprender a tener este, pues más enfoque, comer con más tranquilidad. O sea, mirar la comida, verla, olerla, sentirla para sentirte mejor. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos el sexto, que es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana sí nos ayuda muchísimo a deshacernos de la grasa y a prevenir la acumulación de grasa. Y mientras la combinemos con ejercicio y una dieta adecuada, funciona maravillosamente. Este lo podemos usar para estabilizar la glucosa en la sangre, para no tener picos de insulina y de glucosa. Para tener menos apetito por alimentos que son dulces y harinosos. Y nos puede ayudar a producir enzimas buenas en nuestro metabolismo. ¿Y cómo recomiendas tomarlo? Pues necesitamos a lo mejor poner una cucharadita en esa agua con limón que hacemos en las mañanas. Le podemos poner una cucharadita de vinagre de manzana. Esto nos ha sugerido, sí. O lo podemos poner en las ensaladas. Sí. En la mañana funciona muy bien porque nos incrementa la tasa de quema de grasa. Entonces funciona así bastante bien. Y ayuda al hígado a deshacerse de esa grasa que decíamos que es tan nociva. Bien. Pues es una excelente opción. Y en muchas revistas se habla del vinagre, de sus beneficios. En la revista británica de nutrición también se decía que quienes lo consumían a diario iban bajando sus índices de colesterol. Entonces fíjate qué maravilla. Sí, súper bien. El séptimo alimento es el té verde. El té verde es súper nutritivo. Y hay personas que les cuesta trabajo dejar el café, pero podrían sustituirlo con el té verde. También tiene un poco de teína, es un antioxidante bastante bueno. Tiene muchos antioxidantes que promueven la salud mental y la salud cerebral. Te ayuda a la concentración, a la memoria y a muchas cosas. Bien. Para que estés con una tasa metabólica más ágil. Entonces tiene como una condición termogénica. Entonces te ayuda a quemar más calorías y a sentirte mejor. Y sabe rico. Bueno, a mí me encanta. Claro, ahí se automáticamente combate la grasa. Te ayuda a combatir la grasa. Oye, ¿y si tenemos por ahí algún producto que también tenga esta sustancia? ¿El té verde? Sí. Estoy pensando. A ver, dime. ¿Sí o no? Pues el que tiene líquido, sí. El que es líquido y tiene otros isoflavonas y resveratrol. Así es. Ese es uno de ellos. Sí, sí, ese tiene té verde. Pero toda la información disponible en oficinas de exceso de personas. Y ese nos ayuda a mantenernos jóvenes. Sirve para la piel y para el sistema nervioso y para la circulación. Es buenísimo. Tienes razón. Es muy, muy bueno. Bien. Y luego tenemos los alimentos que son, y ahorita van a decir, ¿cómo? Si siempre hemos oído lo contrario. A ver. Bueno, estos alimentos que se les llama resistentes a los almidones, pues vamos a ver. Aquí entran las papas. ¿Las papas? Las papas, no fritas. Es lo que te voy a decir. O sea, no es que te vayas a un restaurante de hamburguesas y tus buenas papas fritas, todas llenas de grasa. No, cuidado. Por ahí no va. Estas papas se usan, fíjate, porque hay quien dice que son almidones que se tardan en digerir. Y así es, si se tardan en digerir, pero ayudan a que tu sistema inmune funcione y a que las bacterias buenas se alimenten. Entonces, por ejemplo, las papas crudas se les han encontrado muchos beneficios. Por eso, quien anda mal del estómago, con mucha gastritis, tener un procesador de alimentos y poner una zanahoria con un trozo de papa cruda le ayuda muchísimo. Entonces, no es lo mismo que las papas fritas. Sí, claro, es otra cosa. Es otra cosa. Y luego, en el caso de los plátanos, tienen pues bastantes nutrientes y obviamente no va a ser lo mismo comerte un trozo de plátano que una galleta procesadísima, que cuando te la metes a la boca se te deshace de tan procesada que está, de tantos químicos que tiene, a un trocito de plátano. Entonces, estos almidones que se prohíben mucho, la verdad es que sí se pueden comer. Nada más es que lo que no se debe de hacer es comer el plátano con el hot cake, con los chilaquiles, con el jugo de naranja, con la leche y entonces súmale la cantidad de azúcar que tienes ahí. Eso no. Eso sí es una bomba de tiempo de glucosa. Exacto. O sea, es lo más inconveniente que podríamos hacer. Pero si tú pones un trocito y si es frío mejor, de plátano bien maduro en tu malteada de proteína, la haces súper nutritiva y te sientes satisfecho más tiempo y ayudas a tu digestión. Fíjate qué maravilla. O lo que dijimos de la papa, que también te reduce el hambre, quemas más calorías, guardas menos toxinas y grasas y tienes menos sensibilidad a la insulina. O sea, menos propensión a ser resistente a la insulina. Exacto. O sea, que evitas de alguna manera la diabetes. O sea, puedes combatirlo y evitar que llegues a ese grado. Volvemos con más. Si no hay salud, no hay nada. Tenía mis dudas. ¿También sirve? Sí. Sobre todo por el tema de lo que te lo dice. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica e-personal arroba excelenciapersonal.org.mx Nelly, continuando aquí en el programa, prácticamente nos quedan dos alimentos para combatir la grasa corporal. Ya dijiste del uno al ocho. El nueve, ¿cuál sería, Nelly? Los frijoles y las lentejas. Mucha gente les tiene aversión. No se te va a olvidar el inglés, te juro que no se te olvida. Y son súper, súper nutritivos. Te los recomiendo ampliamente. Los puedes hacer en casa. Los puedes dejar cocinados en tu congelador. Y si los comes con un poquito de aceite de oliva extra virgen, maravilloso. Te va a ayudar a bajar la grasa visceral. Tienen fibras solubres. Te ayudan a bajar de peso. Te sientes más satisfecho. Entonces, desayunar frijoles es maravilloso para sentirte mejor a lo largo del día. Contienen magnesio, fibras, regulan el sistema nervioso. Bueno, tienen muchos beneficios. Y ahí entran los chícharos, que hay gente que tampoco los come porque cree que engordan. Sí. O las lentejas, que también son súper nutritivas. Son súper eficaces y tienen proteína. Fíjate, proteína vegetal. Así que no hay que estar comiendo solo filetes de carne. También podemos optar por este tipo de alimentos. Sí, muy completos. Y luego tenemos uno que también se ha satanizado muchísimo, pero que deberíamos de comer cada tercer día, que es el huevo. El huevo. Hay que comer huevos de diferentes maneras. Que igual es una proteína. Que no está asociado a las enfermedades del corazón y riesgos cardiovasculares. Al contrario. Ni a que te aumente el colesterol. Ni te aumenta el colesterol. Si los conseguimos de fuentes más orgánicas. Más de granja. De granja, mejor. Tienen grasas buenas. Tienen ácido fólico, colina. O sea, de verdad son súper nutritivos. Aquí, bueno, pues el chiste es cómo los cocinas. Porque luego es más grasa que huevo. Es lo que te voy a decir. Si los bañas en grasa, pues en la torre, ¿no? No, no. Eso no es recomendable. ¿Y cuál será la forma más saludable de consumir huevo? Pues ahorita hay muchos sartenes que realmente le pones tantitito aceite, un poquitito de coco o del spray y listo. Y los puedes hacer fritos, cocidos, al horno, guisados, en omelette. Y le pones muchísimas verduras adentro y de estos jitomates cherry o le pones espinaca. Sí, el elote, lo que sea, ¿no? Pues más hacia las verduras verdes. Sí, el elote, pero no es de las verduras más nutritivas. Pero sabe muy rico. Y si combinas, por ejemplo, el elote con pimiento y cebolla, pues maravilloso. El huevo, recuerden, tiene selenio, zinc, hierro, fósforo, vitamina B12, súper importante, vitamina B6, que nos ayuda a deshacernos de la grasa visceral. Así que sí hay que comerlo, sí hay que dárselo a los niños. Y sí tenemos un gel que tiene, que sirve justamente para controlar el ansia por comer los carbohidratos, que nos ayuda a combatir la resistencia a la insulina. Y ese está hecho con café verde. Con café verde, exacto. Entonces controla el apetito. Y una de sus bondades es que es un regulador hormonal. Se lo recomiendo muchísimo. Es buenísimo también para las mujeres. Ese es uno de los gels probióticos que manejamos en oficinas de excelencia personal. Y mira, por ejemplo, Ruth Mora, que dice, ¿cómo lo consigo aquí en Estados Unidos? Mira, muy sencillo, Ruth. Nos puedes escribir un correo a las oficinas de excelencia personal. El correo es epersonal arroba excelenciapersonal.org.mx. O nos puedes mandar un mensaje por inbox aquí mismo en el Facebook de Excelencia Personal. Y te daremos todas las opciones para cómo conseguir todos los productos y todos los alimentos, todo lo que promovemos en Excelencia Personal. Y recuerden, amigos, ahorita tenemos una gran promoción en los gels. Tenemos también promociones en todos los temas de los alimentos que hemos manejado durante mucho tiempo, los complementos. Llámenos a oficinas de excelencia personal. El teléfono es 56-82-7500. Y muy importante, darnos cuenta que si yo hago y sigo todas estas recomendaciones que nos acaba de exponer en el programa de hoy la doctora Nelly Canseco, tendré la gran oportunidad de mejorar tanto mis hábitos de salud, mejorar mi salud en general, agregar el ejercicio que nos recomendabas. Y si a eso además le sumo los gels, los complementos que manejamos en Excelencia Personal, pues estaré combatiendo de mejor manera esta grasa corporal. Tenemos una plática este viernes donde vamos a hablar más a fondo. Y también invitamos a quienes estén interesados y no conozcan todavía lo que hacemos en Excelencia Personal, pues para hablarles de los retos de salud en México y algunas soluciones. Eso es muy importante. Así es que si quieren... Es con cupo limitado. Es un cupo limitado. Y nos pueden llamar a nuestras oficinas para enterarse. Claro, el teléfono es 56-82-7500. Va a ser este próximo viernes 16. Va a ser por la mañana, a las 10 de la mañana. Y sí es muy importante que nos contacten en Excelencia Personal, que aparte en su lugar. Como ya comentó la doctora Nelly Canseco, sí tiene un pequeño costo, pero podemos aprovechar. Y va a ser prácticamente poder escuchar acerca de estos temas una plática de hora y media, dos horas, con la doctora Nelly Canseco. Sumamente interesante. Tuvimos una en días pasados, a finales del mes pasado. Y la gente salió fascinada, Nelly. Y sabiendo cómo empoderar mi alimentación, cómo mejorar mi organismo, cómo sentirme mejor. Cómo contrarrestar estos retos. Claro, cómo sentirme más saludable, ¿no? Y hubo quien salió y dijo, además de todas las recomendaciones, ¿me llevo algún producto? Pues bienvenido. Y hubo quien salió y dijo, bueno, ya me llevo excelente información y aprovecho. Entonces, bien vale la pena. Así es que contáctenos, oficinas de Excelencia Personal, el teléfono 56-82-7500. Ahí estaremos a sus órdenes y verlo con tiempo. Nelly, muchas gracias por el tema de hoy. Creo que quedó muy bien abarcado prácticamente todo lo que queríamos mencionar. Así es. Muchas gracias también a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Y nos escuchamos mañana en otra emisión de este programa. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias amigos, Andy Chávez, Lu Victoriano, Adriana Carrillo, Ávila, Maridol Martínez, Manuel Puente, Luna Buendía, Hilda Alicia, Márquez Aguayo. Dice, felicidades por el programa, me gustó mucho las sugerencias de la doctora Nelly Canseco. En fin, todos los que nos hicieron favor de contactarnos y escribirnos el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias.